Y vamos directamente con esto, vamos directamente con esto, Gushmer, sí señor, Gushmer es el nuevo ministro del deporte, ya vamos a comentar eso mi querido Javier Cárdenas, ya vamos a hablar. Bueno, veamos esta información para que ustedes se enteren por favor mis queridos pilluelos, Andrés Gushmer, comunicador social y ex concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano, ahí está. No voy a reciclar, dijo Novoa, y le voy a repetir lo que hemos dicho, no está mal, cállese la boca, que se va a callar, cállese el hocico, no diga eso porque sinceramente no le veo lo malo, lo malo es que Gushmer haga un pésimo trabajo o no haga nada, que es lo más probable, que no hagan nada no porque quieran, sino porque cuando empiezan a tener problemas de presupuesto y no tienen la capacidad para reclamarle al presidente, ahí es cuando todo se termina torciendo. No, me olvidaba decirle que estamos miércoles mitad de semana, ¿no? Ok. Bueno, él va a ser el nuevo ministro, el nuevo ministro del deporte. Gushmer llegó a ocupar un puesto de concejal en el municipio de Guayaquil en el 2019 y presidió precisamente la comisión de deporte. En las seccionales del 23, en cambio, terció por la prefectura del Guayas en las filas del movimiento Reto, si no me equivoco, movimiento de, ¿cómo se llama este señor? No, no, Paul Carrasco, Paul Carrasco, iba a decir Paul Carrasco. Sin embargo, la mayor parte de su trayectoria en sus 45 años de edad es en la comunicación y en el tema deportivo. Ecuatoriano, mejor dicho, ítalo-ecuatoriano, ha dedicado su vida al mundo del deporte y el entretenimiento en diversos medios de comunicación. Aunque me parece que tiene un programa como de variedades, ¿no? Como que quieren darle ese toquecito a variedad o a que pueda llevar un programa de variedades. Creo que es en Teleamazonas con El Buscador, algo así. Desde el 2022 hasta la actualidad, Gushmer es el conductor del programa El Buscador en la red y comentaristas deportivos en Teleamazonas. Él todavía no se ha referido públicamente a su designación. Además de su faceta como comentarista deportivo, Gushmer ha realizado labor social en diferentes organizaciones benéficas. Con este nombramiento asciende a ocho el número de ministros que ha nombrado Novoa. Hasta el momento cuatro hombres y cuatro mujeres para su gabinete ministerial. Le deseamos el mayor de los éxitos al señor Andrés Gushmer. Ojalá que no pase como lo que ha ocurrido en otros lados y en otros momentos, que el Ministerio del Deporte se olvida de los deportistas. Esperamos que realmente exista conciencia social. Esperamos que los ministros sepan que el presupuesto es para gastarlo. Señor Gushmer, no tenga miedo. No tenga el temor a poner la firma. Esto es de valientes. Lo felicito porque realmente esto son cosas de valientes. No es fácil tomar una decisión como meterse en política, peor con el país como está, peor con las condiciones que se encuentra. Y sobre todo con un presidente que todavía es signos de interrogación. Todavía estamos como para descubrir qué es o qué significa el presidente Daniel Novoa. Todavía no hay esa seguridad. Así que me parece bastante interesante. Me parece que podría aportar cosas muy buenas. Además, vamos a desearle lo mejor al señor Andrés Gushmer que haga lo que tenga que hacer, que el presupuesto se tenga que utilizar, que se rescaten las canchas, que se rescaten las áreas verdes, que se rescate la inversión en el deportista. Yo solamente les quiero recordar que esto no se trata de ser talentoso o de nacer con una estrella sin que alguien no te apoya. Yo no entiendo mucho del deporte, pero sé que todos los deportistas en algún punto de su vida necesitaron la ayuda. Solamente basta ver a Messi, que en su momento algo veía de su biografía, que desde pequeñito vieron el talento, era muy pobre y el club se ofreció incluso a cuidar de su familia y de su salud para que Messi pueda ser lo que hoy es, el mejor jugador del mundo. Entonces, Messi tenía talento, pero si alguien, el club, un buscatalentos, etc., el Estado, el gobierno, bueno, en este caso el club, no hubiese invertido, hubiese pasado simplemente desapercibido y lo hubiésemos tenido a Messi manejando un taxi. ¡Eh, qué mirada, bobo! ¿Qué mirada? ¿Subiste al taxi? ¿Qué mirada, bobo? Si no hubiese sido taxista, hubiese sido deportista. Si no ser porque mi mamá no... ¡Boludo, qué mirada, boludo! Así que, bienvenido al mundo de la política. Debe saber que está sujeto a escrutinio público, debe saber que estará en la mirada pública de todos y que esperamos que se haga efectivo tantos anhelos de deportistas que realmente necesitan el respaldo, el impulso, el apoyo. Háganlo. Sí, son muy talentosos, pero necesitan ese empujoncito. Necesitan. Todo el mundo necesita. Si usted conoce a alguien que dice, yo solito hago mi plata, aléjese. Aléjese, está loco. No va a sacar nada de esa persona. Si usted conoce a alguien que dice, yo no necesito de nadie, yo solo trabajo. No, aléjese. Todos necesitan. Hasta el local más pequeño, hasta el negocio más humilde tiene trabajadores y ese propietario no puede hacer nada sin su trabajador. Así que, felicidades al señor Gushmer. Que le vaya bonito, que le vaya bien y esperamos tener excelentes noticias en el deporte nacional. Y no escuchar como nuestros deportistas tienen sus victorias y cuando ganan, ahí sí, es que yo lo apoyé, es que yo estuve ahí. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito.